¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Ha llegado el momento de escudriñar las escrituras. Estamos estudiando segunda de Corintio. Nos corresponde el capítulo 8 exactamente en el día de hoy. Desde el versículo 8 en adelante, lo que se llama la ofrenda para los pobres en Jerusalén. El ejemplo de los de Macedonia, como dieron ejemplo a los de Corinto. Así que usted busque en su casa su Biblia y leamos juntamente con nuestro hermano Levi. Segunda de Corintio, capítulo 8, desde el versículo 8 en adelante y dice así. Leyendo la palabra con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Recordando que el título es la ofrenda para los santos. A su letra dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. También esa bendición. Porque yo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también en la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación. Pero estando también muy solicito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Bueno, Padre, gracias por esta palabra. Hoy es un día donde hay millares esperando la palabra de consolación. Utiliza a tu cielo y a los que le acompañamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos en 2 Corintios capítulo 8 y estamos hablando acerca de la ofrenda misionera. No se confunda. No estamos hablando acerca de los viemos. No estamos hablando acerca de las primicias. No estamos hablando acerca de la ofrenda voluntaria, lo que usted quiera dar. Estamos hablando de la ofrenda misionera que fue instituida por dirección del Señor a través del apóstol de los gentiles, a través de nuestro hermano Pablo. Por eso él dice, cada primer día de la semana, de la misma manera que hacen los hermanos de Macedonia y de Acaya, así hagan ustedes también. Cada primer día de la semana pongan aparte lo que Dios le ponga en el corazón. Eso es para la ofrenda misionera, para que a última hora no estén dando carreras con las manos en la cabeza y salir con una ofrenda miserable que no va a alcanzar para nada. Ofrenda misionera significa conquista de naciones. Ofrenda misionera significa tomar en cuenta a Israel, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Si la salvación viene de los judíos, la escritura dice, no es mucho que nosotros ofrendemos para los pobres que están en Jerusalén. Si hemos recibido de ellos las bendiciones espirituales, no es mucho que nosotros le demos de las materiales. ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante? ¿Una gallina o la salvación? A la salvación. Entonces suelte esa gallina, que a lo mejor si usted no la ofrenda se le va a morir. Suelte esa vaca. Usted dice, yo quiero dar una buena ofrenda misionera. Saque la vaca, saque el toro que tiene por allá. Esa vaca que ya usted no está pariendo la vaca. Bueno, aproveche, véndala ahora en el nombre del Señor. Y echen la ofrenda misionera antes que se cierre la ofrenda misionera. Porque después que se cierra, usted va a venir con la ofrenda misionera. No, ya la ofrenda misionera pasó. Y usted se va a quedar fuera de la bendición del Señor. Me toca el versículo 8 hasta el versículo 10. Yo quiero que usted repita conmigo el versículo 8. Diga conmigo, no hablo como quien manda. No hablo como quien manda. O sea que la ofrenda misionera no es una cosa impuesta. Usted tiene que traerme 50 dólares. Usted tiene que traerme 100 pesos. Usted tiene que traerme mil quetzales. Usted tiene que traerme 100 lempiras. Son monedas de aquí, de Centroamérica, de Sudamérica. No, 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 nada de eso. Usted tiene que traer lo que Dios le ponga en el corazón. Amén. El Señor le está diciendo que vaya y venda la burra, que vaya y venda esa moto que no la está usando. Y corre peligro que su hijo se vaya a reventar la nuca por ahí. Anda loquito, ese adolescente. Vamos a vender esa moto. Venda esa moto y échela en la ofrenda misionera que eso le va a traer bendición a usted. Así es. La moto le puede traer un problema grave, un problema grave. Si el Señor le está poniendo en el corazón, venda la moto. ¿Qué debe hacer, Henry? Venda la moto. Venda la moto. ¿Y qué va a hacer con la ofrenda misionera? Ah, colocarla en el Banco de Venezuela. Ah, en el Banco de Venezuela. ¿Pero en cuál cuenta? En la cuenta corriente de la obra evangélica Luz del Mundo a nombre de... El número cuenta 010203-4659-50-00000-52676. Y ahí está corriendo los que están viendo, los que nos están viendo por televisión o en el telefonito móvil, los que nos están viendo en su computadora. Ahí está corriendo la banda. Anote, aquí dice, no hablo como quien manda. No hablo como quien manda. Es una cosa que se le está imponiendo, de que usted, si no viene, le va a ir mal. No, 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 nada de eso. Usted, como propuso en su corazón, quizá usted, cuando se recogió el año pasado los ofrendas, usted dijo, oye, yo me quedé por fuera, tan tonto que fui. No metí en la ofrenda misionera, pero en la próxima no la voy a apelar. Ahí voy a echar en la ofrenda misionera. Ajá. Y porque no has echado todavía, ya se está acabando, ya se está acabando la ofrenda misionera. El apóstol Pablo dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Cuando yo les echo el cuento, como ofrendan en Colombia, como ofrendan en Perú, como ofrendan en Ecuador, después de Venezuela, los países que más ofrendan es Colombia, Ecuador y Perú. Ay, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Después de Venezuela. Y por eso es que Dios los ha bendecido tanto, tanto, tanto. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Ruperto Monterrosa en Colombia. Amén. Tremendos aportes misioneros. Y saben una cosa, lo que se está haciendo con la ofrenda de Colombia, con la ofrenda de Ecuador, con la ofrenda de Perú. Esa ofrenda no viene aquí porque no necesitamos. Esa ofrenda la mandamos a Europa y con eso es que estamos conquistando a Europa. Con lo que se recoge de ofrenda misionera en Colombia, lo que se recoge en Ecuador y lo que se recoge en Perú. Amén. Con esa ofrenda estamos avanzando, conquistando naciones allá en Europa. Como no se puede sacar plata de Venezuela, así, también estamos metiéndole la mano al Polo Sur desde Perú. Que Dios bendiga a mi hermano Genaro Otero. Amén. Cuando la misionera Caterin, que se encuentra en el Polo Sur, necesitó para pagar casa, para pagar la comida, para pagar esto, para comprar los abrigos gruesos del Polo Sur, donde las temperaturas son como si agarraras tres neveras, tres refrigeradores, y metieras uno dentro de otro y de... ¡Ah, no! Eso es una temperatura como las que hay allá en Rusia, en las estepas de Rusia. Eso es un frío, es un hielo, mis amados hermanos, que no se derrite, eso es terrible. Hay que usar unos abrigos así gruesos, como el cuero de un elefante, unos tremendos abrigones. Esos abrigones deben pesar muchísimo. Bien, para eso es la ofrenda misionera. Ahorita se necesita un vehículo en el Polo Sur. Necesitamos poner una imprenta en el Polo Sur. Necesitamos poner producción. El alquiler de las casas, mil dólares mensuales. ¡Ay hermanos, mil dólares mensuales! ¡Oh! En plata venezolana, ¡ay, ay, ay! Gracias a Dios por ese gran aporte de Colombia, de Ecuador y de Perú. ¡Amén, amén! Los destaco esos tres países, amados hermanos. ¡Amén! Y son los países que Dios más ha bendecido, porque la Biblia dice que el que siembra abundantemente... Abundantemente, abundantemente segará. Y también el que siembra escasamente... Escasamente también recogerá. Si yo siembro un granito de maíz, solamente un granito, ¿qué puedo cosechar, hermano Henry? Una matica tofea. Una mazorquita chiquitica, raquítica. ¿Por qué? Porque yo sembré un granito solitario, y las matas se animan unas al lado de otras. Ah, pero si en lugar de sembrar un grano, yo siembro una mazorca, cosecho un saco. Y si yo siembro un saco de maíz, cosecho un camionado. Y si siembro un camionado de maíz, voy a cosechar, si los lleno. Y si yo siembro, si los lleno. Voy a exportar maíz. ¡Aleluya! 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 Versículo 9, digan conmigo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, será que hace morisquetas y la gente se ríe, no, 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 la gracia no tiene nada que ver con las morisquetas, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando del versículo 9, ajá hermanos puertas, cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, serán los ojos, no, la nariz, no, las orejas, tampoco, la boca, mucho menos, que habla bonito, no, que camina como los militares, guau, 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 no, no, los milagros de Jesús, esa es la gracia del Señor, no, tampoco, y entonces cuál es la gracia del Señor, hermanos puertas, la gracia del Señor es que siendo rico, Aleluya, se hizo pobre, amén, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos, y usted se sabe de memoria la Biblia, no, la Biblia no me la sé de memoria, pero algunos versículos si me lo sé, ese versículo, es muy importante que ustedes se lo aprendan, Amén, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, por la buena, les recomiendo que se aprendan ese versículo, yo me lo aprendí, y a mí me ha servido de mucho, vamos a decirlo todos juntos, diga conmigo, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, que por amor a vosotros, que por amor a vosotros, se hizo pobre, se hizo pobre, siendo rico, siendo rico, es rico el Señor o no es rico el Señor, mucho, mucho, es el dueño del oro y de la plata, Todas las minas de oro, todas las minas de oro, que por amor a vosotros, se hizo pobre, para que, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos, Nos ha enriquecido el Señor, Amén, 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 muchísimo, saben como entiendo yo ese versículo, que el Señor, siendo rico, no nació en un palacio, no, no nació en un comando militar, rodeado de aviones, de combate, y de tanques de guerra, y de cañones, no, No, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre y nació en un pesebre y murió como un pajarito en una cruz clavada a las manos. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado y todo se cumplió. Todo lo que estaba escrito acerca del Salvador del mundo, se cumplió en un judío sabra llamado Immanuel. En hebreo Immanuel significa Dios en medio de nosotros. Jesucristo, sobre todas las cosas, Jesucristo es Dios. Dios, agárrese para que no se caiga, Jesucristo, sobre todas las cosas, Cristo es Dios. No hay tres dioses, ni hay un Dios con tres cabezas, no, un solo Dios verdadero, el creador del universo, pero Él se hizo hombre, Él vino en carne. Ah, hermano Puerta, hermano Puerta, Señor. Y el cielo se quedó solo cuando Jesucristo se le metió en la barriga a María. No, no se quedó solo. Hermano, ¿y cómo hizo para estar en la barriga de María y para estar en otra parte? Él está en todo el universo. Es como el aire que se me mete a mí en los pulmones. El aire está en mis pulmones, pero también está en los pulmones de ustedes, y está en todas partes. Así es la presencia de Dios. Y si grande es la atmósfera que nos rodea, ¿de qué tamaño será Él que la hizo? Dios estaba en la barriga de María, pero también está en nuestros corazones. Y está en el corazón de todos los creyentes alrededor del mundo. Por eso no debemos ser egoístas, ni ignorantes, ni acaparadores. No, el Señor es de nosotros. Y yo creo que el Señor no se le puede meter a ningún católico. Pues usted se equivoca. El Señor sí se le puede meter a un católico. Si ese católico es temeroso de Dios, el Señor se le mete a él también en el corazón. ¡Aleluya! Ah, pero lo saca de ahí, de la idolatría. Lo saca de allí, mis amados hermanos, de estarle haciendo culto a los muertos. El Señor sí se le mete. Si lo busca, lo encuentra. Porque la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis. Si me buscaréis, si me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Hermano Puerta, ahí se le puede meter a un musulmán. Sí, también a un musulmán. Y se le puede meter a un ateo. Sí, a un ateo feo se le puede meter también. Hermano Puerta, ¿hay algún ejemplo en la Biblia? Claro que hay un ejemplo. Mira, ahí está el ejemplo de Saulo de Tarso. Ese tenía un diablo grande metido adentro. Ese era un diablo gordo, gordo. Un diablo gordo y grande. Lo tenía vuelto loco matando a los creyentes, persiguiendo a los creyentes. Ah, pero el Señor Jesucristo es más grande que él. Amén. Y el Señor se le presentó cerquita de Damasco. Cuando iba llegando a Damasco a buscar a los hermanos, ahí se le apareció el Señor y lo dejó ciego. Un resplandor terrible. Y él oyó una voz que le dijo, ¿cómo le digo la voz, mi Henry? Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Ay, ¿y qué dijo él, hermano Levi? Dura cosa te... ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Estás despistado. Yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Él oyó una voz que le dijo, ¿cómo le dijo la voz? ¿Quién? Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ajá, ¿y qué respondió Saulo? En cuatro patas quedó ciego ahí. ¿Qué respondió Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Ajá, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Y el Señor, cómo le dijo el Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Sigue, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Sabe lo que es un aguijón? Un clavo de punta. Se necesita estar loco para caerle a cabezazo a un clavo de punta o para caerle a puñetazo a un clavo de punta. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Jesucristo le dijo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Ay, se puso aguahito, aguahito, hermano. Se le salió el diablo de adentro. Y entonces, muy humilde, como si nunca había quebrado un plato, él le dijo al Señor, con una voz temblorosa, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Manda que tu siervo oye. De aquí en adelante voy a ser un muchacho obediente. Manda, Señor. Bueno, y estaba ciego y lo llevaron por la mano. Vaya a la calle de la derecha y allá usted va a encontrar, usted va a encontrar allá y le van a hacer una oración para que se le salga el diablo de adentro y para que se le caigan las escamas de los ojos y para que usted reciba otra vez la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Sí, Señor. No se levante contra Dios, no se meta contra los judíos, no se meta contra los evangélicos, porque el que se mete contra los judíos y el que se mete contra los evangélicos es igualito. Dios tiene dos ojos. Uno de los ojos son los hermanos judíos y el otro ojo son los hermanos evangélicos. No se meta ni con los judíos, ni con los evangélicos, porque usted es en broma, a usted se lo lleva el diablo, ¿sabes? No se meta con los ojos de Dios, porque Dios es celoso. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Dios es celoso. Hermano, aquí dice que el Señor siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Somos enriquecidos porque cuando Él nació en el pesebre, esa es la máxima pobreza. ¿Quiénes nacen en el pesebre? En el pesebre nacen los burros, en el pesebre nacen las ovejas, en el pesebre nacen los chivos, pero ¿cómo va a nacer un muchacho en un pesebre? Dios, siendo rico en la persona de Cristo, se hizo pobre, nació en un pesebre para que pudieran llegar ahí los humildes pastores que venían con sus bastones viejos, venían con aquellas ropas, llenas de garrapatas, llenas de cadillos, hediondas a chivos, hediondas a orines de ovejos, a orines de burros y con esas ropas gruesas así de tanto tiempo, esas ropas encima, les llueve en el campo con esa ropa, aquellos humildes pastores llegaron donde estaba el Salvador del mundo y nadie se espantó, ¿por qué? porque como él estaba entre el pesebre y en el pesebre lo que hay son animales hediondos, ¿cómo hiede el miau de chivo? esa broma sí que hiede el miau de chivo, eso sí que hiede bastante, ahí nació el Salvador del mundo, cuando llegaron los pastores, hediondos a chivos, a nadie lo espantó, ¿por qué? porque ellos estaban en ese mismo ambiente, aquel rey de reyes y señor de señores, siendo tan rico, siendo el dueño del universo, se hizo pobre para que aquellos humildes pastores pudiesen acercarse a él, y hoy nosotros nos acercamos a él, usted viene del campo, usted viene sudado del trabajo, usted dobla las rodillas para hablar con Dios, o inclina su cabeza para bendecir los alimentos, y ahí está el señor al lado suyo, oyendo la oración, el señor no se espanta, porque el hermano puerta se bajaba de los aviones de fumigación, hediondo a gusano, hediondo a veneno, el hermano puerta pasaba el día volando los aviones, se bajaba de esos avioncitos de fumigación, el hermano mareado, orando, se montaba en el carro, a veces no tenía oportunidad de irse a bañar, así recogía a las hermanitas que le acompañaban, la hermana Olfa, la hermana Solanda, la hermana Nieves Colmenare, el hermano Damaso Delgado, el hermano Héctor Colmenare, y salíamos Ramón, el hermano Ramón también tocaba el cuatro, la charrasquita, y así nos íbamos a predicar, en los barrios de Guanare, en los caceríos, más de una vez con las ropas llenas de veneno, estaba mareado, y predicando ahí en la quebrada de la Virgen, casi me caí del carro, estaba mareado, por el veneno que había absorbido durante el día, y le dije a las hermanas, canten, canten, y yo estaba predicando, canten, canten, y ellas se miraban la cara, que canten hermanas, canten, y yo les entregué el micrófono, y me metí debajo de la camionetita picó, que yo cargaba, y empecé a vomitar, a vomitar el veneno debajo de la camioneta, ahí me limpié los ojos, llorando, recuerdo que me monté otra vez, en la camionetita, Señor gracias, que me permites predicar tu palabra, Dios mío, así como estaba mareado, terminé el mensaje, hoy, hay no sé cuántas misiones, en la quebrada de la Virgen, hoy hay misiones en la flecha, hoy hay misiones en Barrancón, que Dios bendiga a mis hijos espirituales, a mis nietos espirituales, ahí está la vieja Paula, ahí está su esposo, el hermano Eduardo Saavedra, eso lo llenamos con el Evangelio, con mucho sacrificio, hermano, lleno de veneno, predicando, así comenzó la luz del mundo, aquí en Guanare, la luz del mundo, no es una división, un poco de evangélicos, que el hermano Puerta, se robó, de las asambleas de Dios, o de los bautistas, no, nada de eso hermano, gracias a Dios, en esas iglesias, tenemos hijos espirituales, pero nosotros, no andamos metiendo, la mano negra, la mano pelúa, para traernos ovejas ajenas, no, 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 lo que hacemos, lo hacemos, por amor al Señor, por amor a las almas, porque si Él nos amó primero, nosotros tenemos que amarnos, también, entre nosotros, y el último versículo, el 10 dice, diga conmigo, en esto doy mi consejo, y en esto doy mi consejo, ¿cuál es el consejo, que nos da nuestro hermano Pablo? porque esto, os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo, a hacerlo, sino también, a quererlo, desde el año pasado, ah, te das cuenta, su consejo, mis amados hermanos, es que, conviene, a vosotros, quienes son vosotros, los que van a echar, la ofrenda misionera, les conviene, a vosotros, aquí está diciendo, suelten la ofrenda misionera, ustedes que, desearon hacerlo, y comenzaron a hacerlo, no dejen de hacerlo, pero quieran, siempre, seguirlo haciendo, no lo hagan, de mala gana, no lo hagan, como obligado, no ofrenden, como por fuerza, porque si usted, ofrenda, para que no se ponga, bravo, el hermano Juan Luque, para que no se ponga, bravo, el hermano Saturnino, no es que, se va a poner bravo, mi jefe de misión, ay, es que mi pastor, mi pastor, central, ese se pone bravísimo, si yo no he hecho la ofrenda, no, 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 no lo haga para el pastor, hágalo para el Señor, y del Señor, usted recibirá, la recompensa, en esto doy mi consejo, dice él, a esas personas, que comenzaron a hacerlo, y desean, seguirlo haciendo, les doy mi consejo, ¿cuál es el consejo, hermano Puerta? que no dejen, de aportar, su ofrenda, misionera, porque con eso, estamos llenando, la tierra, antes que venga, Jesucristo, queremos, comprarle, una avioneta, a los indígenas, que están allá, en el estado, Bolívar, si una pobre mujer, va a parir, va a dar a luz, y no tiene, con qué pagar, una avioneta expresa, que la saque, de esas montañas, donde solamente, se sale, en avioneta, si no tiene, el marido, con qué pagar, la avioneta expresa, se muere, pariendo, la señora, que tiene, el muchacho, atravesado, oiga, para ello, deseamos, amados hermanos, donarles, una avioneta, yo ordené, que los indígenas, estudiaran aviación, y ya dos, son pilotos, y están volando, están volando, están haciendo, están haciendo, horas de vuelo, yo digo, si van a romper, una avioneta, que se la rompan allá, los ricos, que tienen, bastante avioneta, pero, nosotros, le vamos a comprar, una sola, no le vamos a comprar, muchas avionetas, eso cuesta muy caro, les vamos a donar, una avioneta, no se oye la media, cuando les vamos a donar, la avioneta, cuando tengan, bastante experiencia, para que no nos vayan, a romper, la avioneta, de Dios, ahí les ponemos, su avioneta, y ellos, que saquen, las mujeres, que van a parir, no es una avioneta, para competir, con las, con los aerotaxis, que están allá, no, no es una avioneta, para, para, para ganar dinero, es una avioneta, para salvar, vida, que, que cuando, cuando una, una pobre mujer, tenga el muchachito, tembleco, se le está poniendo morado, con anoxia, le falta oxígeno, que agarre en la avioneta, y, lo llevamos, a Ciudad Bolívar, y, allí, el muchacho, revive, no esperamos, agradecimiento, de ellos, les he prohibido, terminantemente, a mí, no me traigan, ustedes, diamantes, ni me traigan, oro, yo, no necesito, oro, ni diamantes, una botellita de miel, si, eso, si, que sea una botellita de miel, de la montaña, no me vayan a traer, no vayan a estar comprando miel, por ahí, en los caminos, no señor, si es de Apure, que sea de Arica, ay, como me gusta, no se puede hablar de comida, estamos ayunando, hermano, que Dios les bendiga, como les parece, entonces, el consejo de Pablo, yo pregunto, el consejo de Pablo, hermano Henry, es bueno, sirve para este tiempo, o ya pasó de moda, no, sirve para este tiempo, y el consejo, es para nosotros, es para nosotros, cuál es el consejo, bueno, el consejo, es que no se desmayen, porque lo hicieron una vez, sino que sean continuos, continúen con este trabajo, de la ofrenda misionera, que si lo hizo una vez, hágalo dos veces al año, y si es posible, hasta tres, hay que trabajar, porque el señor, nos mandó a predicar, el evangelio, así que no se desanime, dice Pablo, agarren este consejo, echen para adelante, mis muchachos, que la recompensa es buena, amén, y ahí, lo siguiente, oigan esto, esta palabra de Henry, es muy buena, no desmayar, si usted, en la ofrenda misionera, dio una gallina, bueno, esta vez, vamos a dar un gallo, más grande que la gallina, si usted dio un gallo, ahora vamos a dar, un pato, un ganso, vamos a vender ese pato, ese ganso, si tiene un avestruz, vamos a vender un avestruz, grande, de manera que su ofrenda misionera, cada vez sea, más grande, más grande, y usted dirá, bueno, el hermano Puerta, nos manda a cantar, y será que él también, será que también canta, sí, sí, yo también canto, toda la ofrenda misionera, que a mí me dan, la ofrenda que me dan, en los sobres, yo no agarro, ni un solo centavo, para el hermano Puerta, esa ofrenda, que ustedes meten allí, para el hermano Puerta, para el siervo del Señor, eso es, para el campo internacional, todo lo que se recoge allí, yo lo doy, de buena voluntad, gloria a Dios, para engrandecer, la obra del Señor, ¿por qué? porque si yo no doy el ejemplo, entonces yo no tengo parte allá arriba, yo soy un tronco de payaso, un tronco de impostor, un maromero de circo, que habla bonito, pero no hace nada, Jesucristo enseñaba más, con el ejemplo, que con las palabras, y es por eso que nos dice, digan conmigo, ejemplo en todo, os he dado, para que como yo he hecho, para que como yo he hecho, vosotros también hay, vosotros también hay, que bonito es dar el ejemplo, amados hermanos, dar consejo, dar consejo, es muy fácil, pero dar el ejemplo, es mejor, que dar consejo, nosotros debemos, dar el ejemplo, y dar consejo, pero no dejar, de dar el ejemplo, entonces, ¿estás de acuerdo José? de verdad que Dios es bueno, y esta palabra, identifica inmediatamente, realmente, lo que nosotros, debemos, hacer, poder, fíjese, que el doctor Puerta, a través de Dios, ya no está dejando, una abertura, o sea, por donde seguir, esta enseñanza, y una de las cosas, que podemos observar, es porque, nos conviene, fíjese, hay cosas, que no conviene, y hay cosas, que si conviene, lástima, que a algunos, le dicen, a lo bueno, malo, y a lo malo, le dicen, bueno, sepa pues, que este consejo, que Dios nos está dando, hoy, es para usted, usted que está en el cielote, anote, usted que está en el cielito, anote, en el nombre del Señor, porque conviene, y cuando Dios dice, que algo conviene, es porque conviene, y que importante, es estar contento, y regocijado, a mí me llama mucho la atención, el título, de esta enseñanza, la ofrenda, para los santos, se da cuenta, a nosotros nos conviene, porque nosotros, somos santos, si yo preguntase hoy, aquí en el cielito, y a los que están en el cielote, cuantos son santos, yo sé que en el cielote, son millares, y millares, que van a levantar la mano, diciendo, yo soy santo, porque me convertí, a Jesucristo, y aquí en el cielito, van a decir lo mismo, yo soy santo, porque Cristo, me lavó con su sangre, bendito sea su nombre, Aleluya, y esa fue la manera, de hacerse pobre, siendo rico, se empobreció, para enriquecernos, a nosotros, nosotros no teníamos nombre, nosotros no teníamos posición, hoy tenemos posición, hoy tenemos esperanza, ya no somos como los que estábamos antes, sin conocer, hoy sabemos el camino, hoy sabemos a donde vamos, y hoy sabemos con credibilidad, y le podemos decir a cualquiera, que nosotros tenemos parte, en el reino de los cielos, porque a través de Jesucristo, y la escritura, que sigue diciendo, el versículo, que me tocó, ahora pues, lleva también a cabo, el hacerlo, para que como estuviste pronto, a querer, así también, lo estéis, en cumplir, conforme, a lo que tengáis, porque, si primero, hay la voluntad, dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según, lo que no tiene, estos dos versículos, que me están correspondiendo a mí, antes de darle disertación, doctor Puerta, yo quiero decir algo, porque yo estoy aquí, con el lapicerito anotando, por donde usted está hablando, hoy estamos anotando, porque eso a mí me conviene, ahora, una de las cosas, que me llamó la atención, doctor Puerta, porque lo sentí, lo voy a decir, lo que está en el cielote, en el cielito, fue lo de la moto, yo vi que eso fue una palabra, profética, fíjese que, él habló de una moto, que está sin usar, que está metida, y que en un momento, un muchacho, de esos que son tan traviesos, que son tan, tan buscadores, quizás, si, por su manera de conducta, este, este, de problemas, de dificultades, puede agarrar esa moto, ahora, yo sentí, que esta es una palabra, profética, que significa esto, que Dios te está hablando, si usted sabe, que Dios le está hablando, sepa que esto no es, porque no estamos haciendo aquí, pantallería, otra calería, no, nosotros somos testigos, que esta obra ha crecido, por esa ofrenda misionera, y se está gastando, sepa que esa avioneta, que van a dar allí, a los indígenas, es una, es una avioneta, viene de la ofrenda misionera, y para qué, para salvar vida, quiere decir, que Dios quiere, que nosotros aportemos, imagínese usted, que son de los que critican, y a mí me da tristeza eso, y me conmueve, ¿sabe por qué? Porque hay personas, que se hacen llamar santos, y resulta, que cuando le toca participar, como debe participar un santo, no lo hacen, ahora, fíjate, si esa mujer, que está allá, metida por allá, se muere, ¿quién es el culpable? Nosotros, porque no, si señor, doctor Puerta, es lo que me están oyendo, porque nosotros, no acudimos, al llamado de Dios, vamos a soltar, la ofrenda misionera, que hablen, hay mucho, que digan que hay mucho, pero nosotros, estamos claros, que esta ofrenda, es para los santos, no es para tomar aguardiente, no es para utilizar, en marihuana, o en droga, no es para andar por allí, metiéndose en los prostíbulos, es para ayudar, al necesitado, es para seguir, el camino, que Jesucristo, nos trazó, haciendo el bien, bendito sea su nombre, y dice, no hablo como, este, corrijo, porque la escritura, lo dice, ahora pues, lleva también a cabo, el hacerlo, hay personas, que ofrecen mucho, y hablan mucho, y dicen, si seguro, ellos vienen, y dicen, mira, yo voy a dar, una ofrenda misionera, y lo piensan, y así lo voy a hacer, pero terminan, que no lo hacen, y el que le está diciendo, aquí, ahora pues, lleva también a cabo, el hacerlo, si nosotros, hemos propuesto, que vamos a dar, una cantidad, como algunos, ya sabemos, que se ha enseñado, para incentivar, y es un consejo, que nos conviene, porque no vamos a hacerlo, como algunos, los hacen, como hay algunos, que lo hacen, ellos vienen, para última hora, recoger una ofrenda, y cuando llega el son, entonces, mandala, que dijo, o para, para mandala, y depositarla, no señor, hay que trabajarla, este es un consejo, que a nosotros, nos conviene, hay que vender empanada, hay que vender chicha, hay que vender, si chicharrones, también, hay que vender, oiga pan, hay que vender, lo que hay que vender, pero eso no va a ser, para enriquecernos nosotros, porque ya nosotros, somos ricos, nosotros no necesitamos, como si, porque nosotros, tenemos la seguridad, de la salvación, Dios proveerá, para cualquier necesidad, entonces, nos conviene, en hacerlo, no se quede allí, vamos a vender, esa empanada, no murmure, este, no diga que, y porque yo tengo que hacerlo, hágalo, de corazón, como el querer, también, el hacerlo, hay personas, que quieren hacerlo, pero no lo hacen, y hay personas, que lo hacen, pero no lo quieren hacer, no es así, hay que hacerlo, queriendo, las dos juntas, bendito sea el nombre, del Señor, Jesucristo, hay poder, en Jesucristo, amén, para siempre, sí señor, ajá, las empanadas, y los pastelitos, en la puerta, recuérdense, que ahí está, nuestro tabualita, y de paso, tengo una noticia, los que son vegetarianos, hoy, hay empanada, vegetariana, ahí también, para que se parezcan, al hermano Puerta, sí señor, y para que tengan, bastante muchachos, así es, y los que faltan, como los conejos, sí señor, ahora, este, si ustedes supieren, quién fue el chef, yo conversé, con el hermano, el caguala, y él me dijo, el che de esto, fue mi pastor, el hermano Puerta, échale de esto, échale de esto, échale de esto, yo estoy seguro, que esas empanadas, vegetarianas, están bien buenas, y esas son, para la ofrenda, misionera, porque van sazonadas, con el poder, y el interés, del deseo, de que las almas, se salven, y el evangelio, sea extendido, bendito sea el nombre, del Señor, así también, lo estéis, en cumplir, conforme, a lo que tengáis, vamos a cumplir, conforme, a lo que tengamos, y yo quiero, aplicar aquí algo, no, porque, alguna persona, pudiese pensar, que le están, a la vaca, le están sacando, ya la sangre, no señor, yo creo que, cuando una persona, se expresa así, es porque ya no tiene fe, y aquí nosotros, tenemos que aplicar fe, Pablo, lo que está queriendo, enseñar acá, es que nada, se está haciendo, obligado, hay que hacerlo, con todo el corazón, pero cuando aplicamos, la fe, a eso de todo corazón, entonces la vaca, no da sangre, la vaca da más leche, y seguirá dando más leche, porque no es para gastarla, en cosas malas, es para gastarla, en los santos, bendito sea el nombre, del Señor, Jesucristo, y seguimos acá, porque esto, lo tenemos claro, porque si primero, hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según, lo que no tiene, por eso yo estoy hablando, fe, hay alguna persona, que en su corazón, pudiese pensar, lo que tengo es esto, pero ese es un tipo, de persona, que tiene una mentalidad, que no tiene una fe, amplia, y la Biblia dice, que sin fe, es imposible, agradar a Dios, si usted está pensando, todo el tiempo, de dar una ofrenda, inferior, y no cubrir, la que pasó, el mes pasado, del año pasado, entonces, usted no está, teniendo la fe propia, y por eso, es que algunas personas, no prosperan, pero que algunos, si prosperan, ayer hablaba un hermano, y lo dijo acá, que ese personaje, estaba dando, para la ofrenda, misionera, que era constante, dando para la ofrenda, misionera, y ahora está bendecido, porque tiene un carro, tiene un edificio, una casa, ya Dios lo está ayudando, ya Dios lo está bendiciendo, pero porque, porque él unió, que unió él, las dos cosas, el tener, y el quererlo hacer, él lo va a hacer, de todo corazón, y cuando nosotros, hacemos todas las cosas, de todo corazón, nosotros vamos a seguir, y vamos a ver, la gloria de Dios, cuál es la enseñanza, entonces, en esta mañana, que usted, mire, no se golpee aquí, para que cierre aquí, usted abra la mano, no sea escardilla, sea pala, y eso cuando dice, sea vamos, seamos pala, pues, para que cuando veamos, la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver bendición, vamos a ver, que se va a escuchar, en todas partes, satélite, avión, barco, y yo no sé, cómo van a ser, los murmuradores, porque ahora, es que lo van a ver, usted sigue murmurando, y el pueblo, no se detiene, porque ya los hermanos, están curados, ya ellos saben, cuando son esos murmuradores, que vienen para, atiborrar, o dañar las cosas, no señor, cuando viene esa persona, mira, pero para que va a dar esa ofrenda, si tú necesitas, ya nosotros sabemos quien es, dice, deja el necio, con su necedad, nosotros estamos seguros, que esta ofrenda es para los santos, y nadie nos detiene, ni nos va a detener, doctor Puerta, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, toda la gloria, pertenece, al señor, la ofrenda, para los santos, el ejemplo, de Macedonia, Pablo, con la sabiduría, que Dios le daba, como, colocó, como ejemplo, a Macedonia, para llamarle, la atención, a los corintios, que parece que habían bajado, un poco la guardia, respecto a esto, lo querían hacer, cuando fue Tito, entonces, ellos cambiaron, de tal manera, que esta enseñanza, para los amigos que nos ven, y los hermanos que nos oyen, es muy importante, porque la iglesia del señor, tiene que avanzar, un carro sin caucho, no puede avanzar, un carro sin motor, pues tampoco lo puede hacer, y el diablo se pone bravo, cuando hablamos de esto, y le ponen la mente, a la gente pensando, que que le estamos pidiendo, no, no, estamos buscando, la manera, de que usted sea prosperado, porque esto, lo enseñó Pablo, hace casi dos mil años, imagínese usted, o sea, que esto no es nuevo, de colaborar, con la extensión, del evangelio, y Pablo coloca, en la escritura, un ejemplo, pero especial, y sabe a quien coloca, a Jesucristo, él toma, la figura de Cristo, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, o sea, que Cristo, también ofendó, Cristo, lo dio todo, para obtener, un pueblo numeroso, un pueblo grande, por eso, es que la tierra, todo está lleno, del conocimiento, del Señor, usted puede ir, a cualquier parte, del mundo, y siempre habrá, una persona, que está glorificando, el nombre de Jesús, en cualquier parte, del mundo, se está hablando, de este evangelio, porque Cristo, fue nuestro, principal ejemplo, y ahora, nos entramos, en el tema, de la igualdad, cuánto debo dar, será que si alguien, da más que yo, está dando más que yo, será que si, la misión X, da tanto, da dando más que yo, entonces, Pablo, le da una gran enseñanza, él habla de la voluntad, él habla del deseo, él habla del esfuerzo, él habla de la dedicación, lo que hacían ellos, para darle al Señor, y que no está, en lo tanto que da, o lo menos que usted da, es la cuestión, que eso es personal, usted con Dios, y Dios con usted, Dios ve su esfuerzo, Dios ve, recuerde que cuando, estaban en el templo, los ricos, dieron mucho, mucho, bastante, valga las palabras, que estoy repitiendo, y llegó la viuda, y dio poco, pero ella dio, de todo lo que tenía, porque usted, tiene que ser consciente, en su iglesia, y hermanitos que dan, y que si está, quizás usted los mire, en forma despectiva, pero quizás, ellos están dando, más que usted, porque están dando, más allá, de la fuerza de ellos, y eso es lo que Pablo, quiere llamarle la atención, al pueblo, a entender, que la ofrenda, tiene que ser un esfuerzo, de cada uno, de nosotros, y hay muchas personas, que leen esta escritura, y hablan, que era la manera, de recoger la ofrenda, que ya el diezmo, no existía, es porque no leen la escritura, y andan por ahí, permitiendo la enseñanza, quitándole, la beneficio, al pueblo, del diezmo, y también quitándole, el beneficio, de colaborar, con la extensión, del evangelio, aquí está claro, una recolección, para el pueblo, para los pobres, y Pablo, está organizando, todo, los, los de, los de los pueblos, quieren hacerlo, y Pablo, también quiere ayudarle, como el pastor, y fundador, de la obra del Señor, por eso dice Pablo, en el versículo 13, porque no digo esto, para que haya, para otros, holgura, y para vosotros, estreché, Pablo le dice, a los corintios, no le estoy pidiendo, a ustedes, mucho más, que lo que le estoy pidiendo, a los hermanos, que están allá, en Macedonia, o los hermanos, que están en Acaya, porque todos, están colaborando, lo que estoy, es enseñándole, a que lo hagan, con esfuerzo, con buena voluntad, que si antes, lo hacían con alegría, si antes, lo hacían con gozo, que ese gozo, no mengue, que ese trabajo, no mengue, recuerde, lo que Cristo dio, dio todo, para que, para que nosotros, fuésemos enriquecidos, y que también nosotros, como creyentes, entendamos, cómo era la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, no decía, esto es mío, sino que lo traían, todo, a los pies, de los apóstoles, de tal manera, que el evangelio, corrió, y corrió, y ese gran imperio romano, que muchas veces, quiso destruir, este gran avivamiento, que venía del cielo, no pudo, porque hubo un gente, que además de su vida, dieron lo que tenían, para la extensión, del evangelio, y esa pasión, que usamos, para predicar, esa pasión, que hablamos, también lo debemos hacer, para la ofrenda, misionera, que no mengue, dijo Pablo, que no mengue, la alegría, que no mengue, que no mengue, la cantidad, que eso sea, como la luz de la aurora, que va de aumento, en aumento, en aumento, hasta que el mediodía, es perfecto, y es importante, es importante, notar, que Pablo, está hablando, con los santos, no se preocupe, por los que murmuran, no se preocupe, usted por los que critican, si usted ve, alguien criticando, y murmurando, dice, eso no es para usted, y por qué no es para usted, porque esta ofrenda, es para los santos, y los santos, no murmuran, los santos, no critican, los santos, dan, como Cristo dio, toda su sangre, Cristo dio, todo su cuerpo, Cristo dio, toda su vida, y Pablo dijo, el ejemplo de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre, así que yo, soy un santo, bendito sea el Señor, y un santo, que come, esto pocho, amén, dice el versículo 14, y las empanadas, hermano Puerta, mi amado Puerta, me acaba de pasar un letrero, o un escrito, que me dice, Henry, esas empanadas, son repotenciadas, vas a llegar poderoso, a la casa, quiero que me aparten, por lo menos seis, aleluya, ser Romero, las empanadas, las empanadas, ser hermano Puerta, repotenciadas, las necesita Romero, seguro que sí, porque dice el versículo 14, sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, supla la escasez de ellos, para que también, la abundancia de ellos, supla, la necesidad vuestra, para que haya igualdad, cual era la igualdad, que Pablo les hablaba, les decía, para que la abundancia, que ustedes como Corintios, como decir, la misión de Corintios, la abundancia vuestra, sirva para la, la escasez de los hermanos de, de ya de, de Macedonia, y que la abundancia, de los hermanos de Macedonia, sirva para la, la escasez de ustedes, para que haya igualdad, cual es la igualdad, que todos tenemos que trabajar, con el mismo ahínco, todos tenemos que trabajar, con el mismo deseo, un jefe de misión, no puede llegar el último día, y recibamos a recoger, la ofrenda misionera, no, Pablo le decía, durante el primer día, de la semana, aparten algo, aparten algo, estamos nosotros, y no por casualidad, estamos hablando, de la ofrenda misionera, no nos pusimos de acuerdo, para buscar esta enseñanza, viene a través del libro, que estamos estudiando, o la carta, igualdad, deseo, de que la obra del Señor crezca, como dice el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos, y Pablo hace la referencia, de lo que sucedió, allá en el desierto, cuando el maná descendía, como se recogía el maná, de acuerdo, a las personas que habían, si había una familia, que tenía, 20 personas, esa familia, recogían, de acuerdo, a las 20 personas, no le sobraba, ni le faltaba, estaban, en igualdad, otros tenían, cinco, recogían, cinco, de tal manera, de acuerdo, a la capacidad, de cada uno de ellos, la que recoge, la misión uno, no es lo mismo, que recoge, la misión 13, no es lo mismo, que recoge, la misión 21, pero hay igualdad, en que, en el deseo, hay igualdad, en que, en el trabajo, hay igualdad, en que, en que todos, nos compenetramos, en una idea, de que el evangelio, crezca, que el evangelio, se sigue extendiendo, que la ofrenda, misionera, siga subiendo, esa es la igualdad, que nosotros, debemos de tener, como está usted, trabajando, están trabajando, más la otra misión, que usted, entonces, no se puede quejar, si la otra misión, vende empanada, usted venda también, empanada, venda chicha, venda lo que sea, trabaje con ahínco, con fervor, para la ofrenda, misionera, es la igualdad, todos esforzados, todos trabajando, vamos a, Señor, ayúdanos, orando, trabajando, vendiendo, lo que sea, porque vamos a trabajar, y Dios, le va a bendecir, no importa, si la otra misión, recogió mucho, más que usted, pero en usted, había el deseo, la pasión, así que vamos a trabajar, en este mes, de la ofrenda, misionera, levantando nuestras manos, y las rodillas paralizadas, y digo, no me detingo, ahora lo voy a hacer, porque cuando yo, doy mi ofrenda, misionera, eso sirve, para que el evangelio, se extienda, no puedo ir a la China, no puedo ir a Francia, pero con mi ofrenda, misionera, ahorita usted, con su ofrenda, misionera, tenemos unos allí, en Aruba, tenemos uno, allí, en el Polo Norte, Polo Norte, Polo Sur, en el Polo Sur, ella está llevando frío, y usted ya dio su ofrenda, como lo quiere Dios, en Londres, en Londres, mire, ellos están lejos de la mamá, y usted con su ofrenda, así que vamos a animarnos, Dinamarca, Dinamarca, Suecia, Suecia, España, Italia, Panfuria, Suiza, Rusia, Rusia, la India, la India, Estados Unidos, Estados Unidos, España, Haití, Argentina, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, Perú, Bolivia, Paraguay, Paraguay, Brasil, Brasil, Haití, ahora voy por Centroamérica, Panamá, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y ahí pasamos a Belice, Belice, y después nos fuimos para Israel, Australia, 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 eso es del otro mundo, y los que faltan, pero usted con su ofrenda misionera, nos impulsa para allá a la China, Chin, guan, chanchin, Cristo sana, Amén, Filipina, Filipina, Japón, Japón, ay Dios mío, en los cinco, África, continentes, África, en Guinea, Ecuador, hermanos, Dios nos ha llevado a los cinco continentes, y no nos ha dejado avergonzados, donde quiera que hemos ido, la obra está orando por el trabajo de conquista, en estos días me toca a mí, arrancar adelante con los ayunos por la gira, ayúdenme porque con este resfriado así, no puedo entrar al ayuno, tengo que esperar que se me caliente el cuerpo por dentro, para entrar al ayuno, nada más eso estoy esperando, cuando ustedes vean al hermano Juan Luque aquí, ustedes dicen, se metió con el señor hermano Puerta, ese anda como un submarino, anda como un buzo, metió para abajo, para abajo, para abajo, cuando regreso aquí, que vaya, que ya no regreso, ya cuando, cuando me meto allí, salgo del ayuno, ya para irme a la gira, o sea que, cuando vean al hermano Juan Luque aquí, dicen, el hermano Puerta, se metió como un submarino, a la presencia del señor, ya lo veremos, será por televisión, cuando ande por allá en la gira, porque cuando el hermano Puerta se esconde, no acepta que nadie vaya allá, hermano, hágame una oración, no señor, el que está ayunando, no le está haciendo oración a nadie, que el señor reprenda al diablo, usted está ayunando, la Biblia dice que, tú cuando ayunas, métete en tu aposento, cerrada la puerta, ayuna a tu padre que esté en secreto, ora a tu padre que esté en secreto, y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público, no podemos estar sonando trompeta y andar por ahí, flaquito, flaquito, aquí estoy si no me han visto, no señor, si usted se deja descubrir, perdió la bendición, ya no tiene bendición, las cosas para Dios hay que hacerlas en secreto, en secreto, usted no puede estar sonando trompeta, hermano, ya llevo 10 días, aquí estoy, hermano, ¿cómo me veo? Y mandándole fotografía a los amigos, a esta parte, que el señor reprenda al diablo, usted lo que esté es aguantando hambre, ya rebajé 3 kilos, no, 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 calladito, que no sepa tu derecha, lo que hace tu izquierda, todavía nos quedan unos minuticos por aquí, antes de pasar, antes de pasar al chequeo, gloria al señor, cielito, ¿estás de acuerdo con lo que estamos diciendo? ¡Venga, ¡Venga! ¡Súper, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, me corresponde el versículo 16 y 17, pero la gracia de Dios, que puso en el corazón a Tito, la misma solicitud por vosotros, pues, a la verdad, recibo la exhortación, recibió la exhortación, pero, estando también, muy solicito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, que maravilloso, que maravilloso, vemos aquí, como, este, pues, muchacho, llamado Tito, también había sido enviado, aquí, ¿a dónde había sido enviado? A la iglesia de los corintios, había sido enviado a los corintios, ¿para qué? Para animarle, para animarle, a la aportación, que tenían que hacer, para la ofrenda, misionera, la ofrenda, que se iba a llevar, a los hermanos, de Jerusalén, y, ellos, fueron, a llevar buenas nuevas, llevaron, fueron a llevar, buenas noticias, palabra de ánimo, a los hermanos de Corintios, fueron a llevar, de esas palabras, de los hermanos de Acaya, aquella iglesia, que, quizás, había sido, apartada, porque, eran muy pobres, eran muy escasos, de recursos, y, quizás, Pablo le dijo, mire, no, ustedes no vayan a dar, porque, ellos, propusieron, no, nos vayan a dejar por fuera, nosotros, queremos ser, grandes colaboradores, de la obra del Señor, y, ellos, se metieron, se involucraron, aún con, no teniendo, nada, aún con más, hicieron más allá de su fuerza, dice la escritura, y, ese testimonio, iba a Tito, pues, a llevárselo, a los hermanos de Corintios, que, ya, que tenían posesiones, que tenían, bienestar, y, que podían dar una ofrenda, misionera, muy abundante, muy maravillosa, y, él fue, alegre, con regocijo, animando al pueblo, animando a la iglesia, a que aportasen de la ofrenda, a que fuesen grandes colaboradores de la obra de Dios, ¿por qué? Porque Dios nos está llamando, mire, durante días, se está anunciando, se da el reportaje, de los números de cuenta, a dónde va a depositar la ofrenda misionera, durante días, Dios está involucrando, a todo el pueblo, a ser, bendecido, a través de este aporte, que usted tiene que dar, para la ofrenda misionera, no es algo impuesto, no es algo que es obligatorio, pero es algo que te va a traer bendición, es algo que te va a traer bienestar, es algo que va a aumentar tu finanza, a usted sembrar, para la ofrenda misionera, es algo maravilloso, que lo contamos a través de testimonio, a través de grandes bendiciones, que Dios nos ha dado, nosotros, bueno, pues la misión, hemos trabajado siempre, por la ofrenda misionera, y en el tiempo que se da, el toque para la ofrenda misionera, pues todo mundo, todos los siervos del Señor, todos los obreros, los hermanos de la misión, empiezan a trabajar, por la ofrenda misionera, y hemos visto, como Dios nos ha bendecido, en número, hemos visto, que teníamos, dos centrales y chiquiticas, ahora Dios, nos ha dado, cuatro centrales, y los cuatro terrenos, para fundar, la obra del Señor, alabado sea Dios, porque, que a través del aporte, a través de lo que nosotros damos, vamos sembrando generosamente, pues Dios también, nos va multiplicando generosamente, como le dije, ya tenemos dos templos, totalmente construidos, y tenemos otro, ya en construcción, que a punta de techo, y tenemos el otro terreno, que ya tenemos, la casita hecha, y a punto de construirlo, también, es la gloria de Dios, la obra de Dios, que se está realizando, y eso es a través del aporte, los hermanos, se han aprendido, a trabajar, por la obra de Dios, han aprendido a esforzarse, por la obra de Dios, durante toda la semana, están trabajando, incansablemente, por la obra de Dios, que Dios bendiga, que Dios bendiga la obra de sus manos, que Dios bendiga ese esfuerzo, que cada uno de ellos hacen, por la obra de Dios, es una, es un testimonio, que te estamos dando, para que te animes, a servirle a Dios con alegría, que no es que a ti me esfuerzo, que no estés mirando, ay mire, que yo no tengo, casi nada para dar, no, el que, mira, el que tiene poco, pues, dé de lo poco que tiene, así como hizo, la iglesia de Macedonia, de lo poco que tenía, ellos dieron, aún más allá de su fuerza, y ellos fueron bendecidos, en gran manera, por Dios, por dar, de ese aporte, y esto es lo que estaban haciendo, el hermano Tito, animando a la iglesia, animando al pueblo, había sido enviado, a los corintios, para animar al pueblo, y es lo que, estamos dando una palabra de ánimo, mire, tenemos gente, ahí mismo, dentro de nuestra misión, donde Dios nos tiene pastoreando, gente que llegaron al evangelio, mire, sin nada, pero que ahora, han sido bendecidos, mire, doy testimonio, de un hermanito, que llegó, mire, el diablo, lo tenía metido en las drogas, lo tenía metido en la delincuencia, lo tenía, tenía metido allá, mire, sin familia, y, después que vino a Jesucristo, andaba en una bicicletica, toda vieja, toda echada, a perder por ahí, donde iba a comprar, su droga, y su broma, pero después que vino a Jesucristo, Dios lo bendijo con una moto, luego que Dios lo bendijo con una moto, le dio una casa, esa casa, ahora es una casa de dos pisos, y después que Dios le dio una casa de dos pisos, mire, gloria a Dios, y, 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 y y, 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 ¡Eh, eh, eh!